Infante argentino, eres hacedor de nuestra gloria, heraldo del porvenir y caballero de la guerra. Eres artífice de nuestra historia y prototipo del coraje. Tu grandeza dio esplendor a nuestra tierra, pues tu sangre de infante patricio humedeció el llano, la selva, la pampa y la montaña. Infante soldado argentino, infante soldado marcial, tu nombre se viera al destino, en la sol canta brindar. Infante de hombres balones, balones de ventas de amar. Aleja soldado, campeones, de las vidas sabremos que amar. Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. ¡Vamos! Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. Infante de hombres balones y caballeros sabremos que amar. Infante de hombres balones, de las vidas sabremos que amar. ¡ mégilligas sabremos que amar. Síndo campinen jurisdicción, Schulz cad integral, fogan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!